¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru con un nuevo capítulo de Donkey Kong Country Trilogia 2.0 Y me quiero disculpar por el capítulo 2 ya que empezó muy temprano el estreno Y creo que lo voy a hacerlo manualmente para que no haya ningún error Ya que no estoy muy acostumbrado a eso Para que podamos disfrutar más de los capítulos Así que vamos a comenzar Y bueno, ahí no se olviden que siempre les voy a dejar los saludos para Otmar González También para Alejandro Fuentes, Gabriel, el Ceja y demás Así que vamos con el jefe Y vamos Creo que me confundí Sí, me confundí con algo Tenía algo en la pantalla Sí, perdón Ya, error, fail Es que no sé dónde quedó Ah, abajo Aquí, aquí, aquí Y ahora sí Ya Y le damos No me quiero imaginar como va a ser el jefe No me quiero imaginar como va a ser el jefe No me quiero imaginar como va a ser el jefe Para que no me quiero imaginar como va a ser el jefe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿En serio? ¡No, no, 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 no! De nuevo, de nuevo, de nuevo Por favor Ya No Ya, vamos Le damos con... Con Diddy Uh, mejor miedo Bien Uy Uy Así ¡Bien! Uy, casi, 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 casi ¡Ay! ¡No! No, Donkey ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Bien! Hills Hell tenemos el avión lo vamos con wrinkley sí porque hay que guardar la partida antes ahí perfecto ya ahora sí 20% ya lo tenemos ahora sí en serio nunca había visto esto ok la musiquita y vamos con el tercer mundo gente let's go me voy a imaginar el escenario oh en serio qué es esto Kevin dance ay no ay no ay no ay no ya oh la musiquita bien vamos con Kikon oh por lo menos cuidado ah jaja no oh la musiquita ah bien ay ahora sí ahora oh casi hay piscis que te mataba esa cosa ay ya cuidado cuidado ya ya pero no lo está tirando ah ahí no que idiota pobre pajarito bajo uy casi 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 uy casi no quiero a Dixie quiero Dixie uy quiero Dixie por favor quiero Dixie a Dixie por favor por favor oh ah 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 esta vamos Dixie con en acción Uy casi, casi me toca No No donki Uuu No No He muerto No es justo No Vamos de nuevo Ya Bien Bien Vamos Mi tupla favorita Aaaa Pucha que soy Tiene que ser un idiota No No Donki Kong, ¿Por qué te moriste? Una vez más, por favor, una vez más Hubiera sido mejor que tuviera No 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 Mejor Mejor Ahí Ya Ahora si Vamos Dixi Kong Ya, por favor Ay Por favor No No cometeré el mismo error dos veces Ahí está Ahí está Bien 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 No No Ay En serio Oh Uh, casi Por poco muero Ahí Bien Bien Ahí 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 Nooo ¿Qué pasó? Ay Ay Qué mal cálculo Qué mal cálculo Vamos de nuevo Seguí ∂€ Ya Y De nuevo 파 Fuera 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 Fera Ahí No, que hice Ay, ay, el tiro Dixie me salió Uy, más Uy Como odio a esos enemigos, en serio Ahora Bien Bien, una vida extra Eso Ya Por favor, concéntrate, concéntrate Ahí Muérete No, no te creo Ya, 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 ya entendí cómo hacerla, ya entendí Ya entendí, ya Le damos, le damos Estaba el barril, no lo había visto Ya Uy, casi muero con eso Y cuántas vidas me quedan quedan como 5 No, quedan sin comida Por favor, tenemos que ganar Ya Ya Ahí Ahí Ahora Eso Vamos Cuidado Eso 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 Ahí Bien Bien Ya 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 falta poco, ya falta poco para que tenga el nivel No, ahí Bien Bien Al fin Eso Oh, al fin Era una pesadilla este nivel Lo logramos Ay, ¿qué pasó? Había sonado Ah, no No vale No vale Solo porque faltó una letra Qué injusto la Ay, qué injusto Creo que apreté un botón de más Tengo la impresión Ahí Ahí Bien Ya Ya Oh Ah, Kitty Nadie te quiere A ver No No Quiero a Dixie Quiero a Dixie No Ahora sí Vamos con Dixie Oh Buena canción Bien 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 Gracias Cuidado Ay Cuidado ¿Cómo queda? Mira la canción ¡No! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al fin, ya! ¡Listo, listo! Ahora sí, vamos con el siguiente nivel, por favor ¡Oh, justito! Justito ¡Así, te quiere pillar! ¡Pum! ¡Para cortar el tren a la partida! ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Ya! ¡Y le damos con el siguiente! No me quiero imaginar Porque yo siempre Siempre me imagino algo Algo difícil ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No! ¡Menos esto! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cáete tú, guagua! ¡Ah! ¡Madre! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Menos eso! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Por qué este nivel! La desesperación Ya llega ¡Ay! ¡Por favor! ¡Que empiece el nivel! ¡Está como pegado! ¡Ya! ¡Le damos! ¡El toque! ¡Cuidado! ¡Salta! 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 ¡Ahora! ¡Ah! ¡Estaba la voz ahí! ¡Nooo! ¡Ja, ja! que alguien me lo puede aplicar por favor no 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 ya démosle 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 uy cansó bien aquí aquí bien bien no que hice que imbécil no perdió el checkpoint no sonó dos veces que paso que estúpido es mas grande que hice que hice que no 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 no